I don't know if you're the one ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasok y espero que estén teniendo un día increíble El día de hoy se han filtrado unos desafíos de Batman Así es como lo escuchan, desafíos de Batman Va a haber un evento especial de Batman Y es que sacaron unos cuantos desafíos y unas cuantas cosas Incriptadas bastante deliciosas Pero venimos a hablar acerca de los desafíos aquí Vamos a leer los desafíos y cuáles serán sus recompensas Antes de empezar se los dejo en pantalla para que ustedes puedan ver Están en inglés, pero yo se los voy a decir uno por uno aquí A ver, empecemos con los primeritos Y al principio te dice completa los desafíos para obtener las recompensas Y te dicen cuáles son las recompensas Te dan un ala delta, te dan grafitis, te dan emblemas, te dan bastantes cosas Y bastantes niveles del pase de batalla De hecho te dan 5 niveles del pase de batalla Entonces está bastante, bastante bien Veamos, el primero que te piden de todo es Haz daño a enemigos con la granada arrojadiza de Batman La cual se llama el Batarang Que es como un boomerang, pero de Batman Me imagino que va a ser una granada Tú lo vas a lanzar, le va a pegar al enemigo Se va a poder pegar como si fuera una lapa Y va a hacer bastante daño Tienes que hacer 250 puntos de daño El siguiente nos dice Ilumina las batiseñales afuera de la ciudad Gotham Y tenemos que iluminar 3 distintas luces Esas luces cuando salga el evento van a salir El mapa está cambiando y donde es pisos picados va a ser Gotham City Que es la ciudad de donde viene Batman Entonces afuerita de ahí en las orillas va a haber 3 luces especiales para llamar a Batman Tenemos que iluminarlas y con solo 3 tendremos el desafío El siguiente nos dice Usa el Grappler de Batman en diferentes partidas El Grappler es la lanza ventosa La cual nos impulsa para salir volando Pero va a salir una versión de Batman Se las dejo en pantalla para que la puedan ver Tenemos que usarla 3 veces en partidas distintas Con eso tendremos el desafío El siguiente es Defusa los gases del Joker Que se encuentran en diferentes localidades con nombre Me imagino que eso van a ser unas trampas de gas Las cuales vamos a tener que quitar en una lista de juego especial que va a salir de Batman Me quiero imaginar Y esto va a salir en las zonas con nombre Como pisos picados, señor de gasa, ciudad comercio y todo eso Para eso tenemos que hacerlo 3 veces El siguiente nos dice Haz daño a tus oponentes antes de que hayan pasado 30 segundos Después de que usaste el Grappler de Batman Eso está bastante interesante Vamos a tener que buscar el Grappler de Batman Utilizarlo y antes de que pasen 30 segundos Hacer daño a los oponentes Tenemos que hacer nada más O sea que sea una vez Una vez que hagamos eso, listo Y el último desafío Nos dice Ilumina la batiseñal usando un Grappler de Batman Ah no, primero ilumina una señal de Batman Luego usa un Grappler de Batman Y luego hacer daño con el Bangarang de Batman Entonces tenemos que hacer las 3 cosas en la vida de partida Usar una luz para que hagamos la batiseñal Luego utilizar el Grappler Y luego hacer daño con el Bangarang Esos serían todos los desafíos que tenemos que hacer Eso nos va a dar de recompensa 5 niveles Nos va a dar grafitis Nos va a dar emblemas Nos va a dar muchas cosas de Batman También hay 3 skins encriptadas Me quiero imaginar que lo más común es que pueda Pueda, pueda Eso es que puede ser No estoy afirmando Pero un skin de Batman Un skin de Harley Quinn Y un skin de The Joker Entonces esperemos si sea así Porque son 2 hombres y una mujer En las skins filtradas Eso es tan encriptado Y hasta que no se haga el elemento de Batman No vamos a poder ver Bueno amigos Espero les haya gustado este video Y ya saben que si pueden suscribir Compartirlo con sus amigos Utilizar el código CSUV3 en la tienda Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima En un siguiente video Chao Bye Chau